El Papa Francisco estuvo con millares de personas que participan de las obras de caridad que fueron iniciadas e impulsadas por San Luis Guanela, un santo italiano que vivió entre los siglos XIX y XX, y él oyó de uno de los presentes. Querido Papa Francisco, tengo la honra de ser el primero en dirigirle unas palabras. Estoy muy contento. Ve aquí esta mi familia, aquella que me fue dada por San Luis Guanela. Esta es. Fue en esta ocasión que el Papa Francisco, recordando a Monseñor Guanela, lamentó que existan personas que aun que creen que Dios sea padre, no dejan de continuar pensando que también es un patrón y por eso permanecen alejados, distantes de él. Si estamos distantes de él, él nos espera. Cuando nos acercamos, él nos abraza. Si caemos, él nos levanta. Si estamos arrepentidos, nos perdona. El Papa recordó que el concepto de la providencia, en el caso de San Luis Guanela, no era una palabra de decoración, de adorno. Era una convicción profunda y firme, arraigada a su vida. Para Monseñor Guanela, la providencia no era una poesía, era una realidad. Dios se preocupa por nosotros y quiere que nosotros confiemos en él. Ya que San Luis Guanela impulsó tantas obras de caridad, el Papa recordó que es importante colaborar con ellas, sin perder de vista a los que están a nuestro lado. San Luis Guanela fue un gran amigo de San Pío X y fue canonizado por el Papa Benedicto XVI en el año 2011.